Música ¿Cómo le va? Presénteme en alemán No, no sé ¿Cómo sería Buenas Noches, por ejemplo, en alemán? Pero les pregunto a él, morré Si usted es el que vive en Alemania Bueno, pero yo estaba demostrando lo poco que aprendí Claro, qué barbaridad Dejame hablar, ¿cómo se dice en alemán? Ya tanto no sé Eso es un cara dura, lleva tres años No, pero ya se expresa de otra manera Nosotros hablamos diferente Cerrá la boca ¿Guteas en alemán o en argentino? Depende del momento O sea, se te acostumbra un poco Una palabra, ¿la puedo decir? Sí Mierda Que usa como el shit en inglés El schise Se acostumbra un poco a eso Pero cuando tengo que putear Se sale de adentro del argentino Hijo de mí ¿Cuántos años llevo allá? ¿Tres en Alemania? Sí, voy a empezar el cuarto ¿Y dos años más de contrato? Sí ¿Totalmente adaptado? Sí, sí, muy bien Muy bien Y también este año Bueno, el año pasado Nació mi hija Ya la familia ya fueron dos o tres veces Entonces ya La comodidad es diferente en el club Ya estoy posicionado de otra manera La verdad que es muy cómodo En la web del Mines Estás entre las caritas principales Te metés en la web Hay cinco caritas y estás entre las principales Bien, te posicionaste bien ¿Quién jode más? ¿Papá o mamá para ver a la nena? No, los dos Pasa que en la familia El último bebé había sido mi hermano 21 años Entonces ya Mi hermana también Ya de bebé tachuela no tiene nada 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 Ya te acercas Entonces claro Estás desesperado Sí, sí La verdad que aparte Acumulan seis meses Por ahí sin verla Y juntan todas las ganas Y por ahí hacemos No el esfuerzo Porque es lindo verlo Pero hay veces que por ahí La nena se pasa de rosca o algo Y hay que por ahí Seguir estando ahí abajo Para que la vean y todo Pero es un mes Que bueno Que tiene todo el tiempo Y justamente hablabas De la adaptación De Alemania Igual el frío se sufre Estar tan alejado De la familia también Debe ser bastante complicado Y el tema del idioma también Para vos y toda tu familia Sí, sí Es complicado Porque También somos cinco o seis latinos Que adentro del vestuario Estamos todo el día juntos O los viajes En un micro En un avión Siempre te juntás con ellos Y no practicas nada Y cuando Te agarra por ahí La apurada De que estás solo O tenés que comunicarte Hablas en inglés En mi caso Hablo en inglés Y de a poco Muy de a poco Voy soltando el alemán Entonces entiendo Porque ya después de tres años Entiendo todo lo que hablan Pero No hablo Como por ahí Tendría que hablar Después Pero Pablito Por ejemplo Si te invitan Al fuera de juego alemán Estás en condiciones ¿Estás en condiciones de poder expresarte en un programa? Yo tengo un micrófono Que me pasan las preguntas Y hoy en día Estarían condiciones Como de escuchar la pregunta Pero responder en En castellano Y luego Lo otro Ajá Entonces no vas al fuera de juego alemán Tratás de no ir No, no Pero es como Protocolalmente Es obligatorio Claro Una vez por año Cada jugador Tiene que ir al fuera de juego Y hay también otras cuestiones Relacionadas a lo que es el marketing Que tenés que cumplir Si o si también Sí Sí Firmar autógrafos El media day Que lo había hecho estudiante Creo que es Sí La primera vez Y a veces ir a una peña Nuestra digamos De nombre A mí me tocó cerca Pero A mí me tocó la peña De los doctores de Mines Como que Se juntaban Las eminencias Claro Las eminencias Y Y yo me tocó eso Después otro chico A una hora y media Entonces estimula mucho Lo que es El alrededor de la ciudad Para Claro Para juntar Socios Y gente que se enganche Con el fútbol Y después también Hay una tradición Que me contaste la vez pasada De cuando Termina el partido Por ejemplo Fuiste elegido la figura Tenés contacto directo Con la gente Sí Sí Ellos La gente Generalmente Cuando se gana Nunca Cuando se empata Siempre antes del partido Y después del partido Se saluda El equipo Va a saludar a la gente Como dándole la bienvenida Y dándole la despedida Pero cuando se gana De local La gente Como que empieza a armar La fiesta Unos 10, 15 minutos De cantar Y de festejar Y los jugadores Se quedan saltando En el área Que se ve mucho Eso por ahí Y la gente Considera más o menos Quien fue la figura O quien le gustó más En ese partido Y los llama Empieza como a corearlo Es otra sociedad Claro ¿Te imaginás hoy A los jugadores De Aldo Sibi Acercándose A los hinchas de Aldo Sibi Y después del trizo cero No Cuando vuelve a gimnasia Quizás no lo imagino Después yendo a la tribuna Del bosque A festejar con la gente No Imposible No Pasa que tenés 30 metros de alambrado Ahí Ahí Vas Te suben Un escaloncito Una escalera Y estás con El Barra Brava Digamos Que es el que tiene El megáfono Y te hacen Decir como El Umba Que le dicen eso Y toda la gente Está sentada Y cuando vos terminás De deletrear La H La U Así Como que se paran Y tus compañeros En el área también Están sentados Y se paran todos Y como que empiezan A saltar todo el estadio Fue una coreografía Está bueno ¿Están mezclados En Alemania Hinchas local Hinchas visitantes O no? Está marcado Pero ¿Qué pasa Cuando por ahí Jugás contra un grande De local Claro Y decís ¿Qué pasa Que pasear Madrid Y Barcelona Cuando van Claro No Que nuestra popular Lo griten Pero Los tres lados Lo que es un codo Digamos Y atrás del arco Completo Contra Bayern Múnich Por ahí te lo grita Pablo En un momento En el breve ciclo De Bausa De técnico De la selección Argentina Se nombró Tu apellido Como que estabas En la mira ¿Vos te llegó eso Alguna vez? ¿Habló Bausa Con vos o no? No No Hablar Por teléfono Personalmente Nunca Me ha pasado Pero bueno Cuando Los primeros Contactos No contactos Directos Si no Me fui enterando Por Twitter Por internet Todo Y bueno Después cuando empezó A salir en los diarios Y que Creo que en una conferencia De prensa Porque claro Yo no la podía ver En vivo Me dijo Había dicho mi nombre Bueno Como que lo confirmé Porque siempre puede haber rumores Y Ahí se te movió un poquito el piso Sí La verdad que Sí Es el sueño De cualquier jugador Y obviamente El mío No sé si digo Que mucho más Que otras personas Pero yo lo siento Como Uno de los sueños Más grandes que tengo Y bueno Siempre Peleo para eso ¿Y en qué posición Estás jugando? Porque has variado Estás jugado de delantero Sí Ahora Por este último año El 9 Por ahí lo encontramos Y Con la determinada manera Que jugamos Y fui de jugar más Por los costados Ajá Pablito Y a la distancia Siempre que te fuiste de acá Dijiste En algún momento Voy a volver a gimnasia Te quedan todavía dos años Sos Todavía re chico ¿Cuántos años tenés? 29 Ah Es un pibe Es una falta de respeto Sentís que te quedas todavía Mucho en Europa O querés volver acá Vigente Con mucho para dar Sí Por ahí Si uno Yo sé que el tiempo pasa Antes de volver vigente Por ahí era Con 31 Con 32 Y hoy con 32 33 34 Estás bien Chirula tiene 39 Claro Termina de bien Sí Estamos viendo que Que por ahí Muchos ídolos O muchos referentes De los clubes Están volviendo Grandes Y están rindiendo Sí Sí Totalmente Entonces por ahí Sé que en algún momento Voy a volver Pero No pongo una fecha todavía Porque es muy No lejano Pero tampoco es cercano Pero aparte Es cierto que hoy Con jugadores de 34 35 años Están manteniendo Una vigencia Tremenda Además hay una realidad Hay mucho jugador Que se está yendo Muy joven Entonces hacen Largas carreras En Europa Y a eso de los 30 años Dicen bueno Ya hace 14 años Que estoy en Europa ¿Vos a qué edad te fuiste? 24 24 Te fuiste primero a Grecia Sí Después el salto a Alemania 24 El sol lo ves poco ¿No? Sí Te mata Sí Es medio En 8 o 9 meses Y justo estás acá ahora Sí, sí No, pero bien El clima ahora Bastante bien Húmedo Pero Por lo menos no hace frío Pero Pero acá en invierno Vos ves que sale el sol Que estás de remera Estás bien Pero allá No Si yo acumularía los días De otoño Invierno y primavera Saldrá 15, 20 días En total En 9 meses Claro Igual estás en una región divina A mí me tocó estar 30 días en Frankfurt Es espectacular Sí, sí, sí Toda esa zona Es espectacular Sí, aparte Todo el resto de Alemania Habla como que esa zona Es la mejor Sí, sí Andá a Hamburgo Andá a Hamburgo En el invierno Ah, sí Hamburgo en el invierno Hoy cómo está El recambio de la selección alemana Que vemos muchos nombres nuevos En esta selección Que está jugando La Copa de Confederaciones Sí, sí Ellos tienen todo Planeado, digamos Sí Y van Desde los 14, 15 años Tienen como un centro No paralelo Son los chicos Que van al Sub-17 Sub-20 De todo Pero como que nunca cortan No esperan un torneo Para Los van llevando Todos los lunes y martes Por ejemplo Sí Entonces Los van conociendo mucho Y entonces Cuando llega Por esta etapa Que hay Europeo Sub-21 Y Confederaciones No hay muchos Mayores De los que van a jugar En el Mundial Y tienen como dos planteles Parejos No hay Messi Ni un Di María Pero siempre hay Toda la idea Que ellos pretenden Todos Todos juegan a lo mismo Todos juegan a lo mismo El jueves Ya te está yendo Ya se acaba Ahí cuesta la despedida Más que nunca Sí Siempre cuesta Pero bueno Ya me voy acostumbrando Siempre Para que se me Acorten los días Y no sufrí tanto